¡Suscríbete al canal! Estamos becados entre, hay algunos chicos más nuevos, pero entre 6 y 10 años, que es lo que somos dos o tres compañeros, hace 10 años estamos becados trabajando en negro, sin obra social. Ya no podemos pagar nuestros impuestos, ya no podemos ni siquiera llevar adelante nuestros hogares. Estamos pidiendo solamente como siempre, no es la primera vez, en 2015 ya hicimos una movida para que nos escuche el gobernador. Es lo que queremos, no tenemos nada en contra de los secretarios, nada, porque ayer fui agredida verbalmente, no sé cómo llegó hasta ese punto, pero podría haber pasado mucho más, solamente por estar pidiendo lo que necesitamos, un trabajo en blanco. No es en contra de la señora Celeste Segovia, que pareciera ser lo que ella cree y el hermano que ayer me agredió, no es en contra de nadie, es a favor de la gente que trabajamos en negro hace muchos años y pedimos que el gobernador sea quien entienda que necesitamos pasar a planta. Somos aproximadamente 12, entre 12 y 15 becados los que cumplimos horario, los que estamos esperando nuestro pase a planta. Quiero contar además que esta no es la primera vez que estamos reclamando, como alguna gente piensa, en el 2015 también con otro de los secretarios, el señor Goya, ya hicimos nuestro reclamo y él decía que había hecho todo lo posible para que se iniciara el pase a planta. La secretaría está hace 10 años y todavía nunca hubo un pase a planta de becados en este lugar, que lo dieron de baja al secretario en 2013, que hubiera sido una oportunidad con la 6655 para que las personas que estábamos becadas pasáramos a planta.